Un saludo, buenas tardes. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y Almería se ha puesto de gala para hablar de la necesidad de cuidar el bienestar emocional de la población. El espacio de Los Arcos en la entrada del Hospital de la Bola Azul ha acogido desde las 12 y media de esta mañana una jornada de convivencia en la que han participado representantes de la Delegación de Salud de la Junta Andalucía, el Área de Salud Materno-Infantil del Hospital Torrecárdenas, el Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y Faisén. Un acto en el que se ha reivindicado la necesidad de invertir más en salud mental y de que todas las administraciones públicas se impliquen mucho más en una problemática que afecta a una de cada ocho personas. Y después del manifiesto, una comida de convivencia y baile a cargo de Los Viníos. Son datos que nos preocupan porque cada vez nos hemos dado cuenta que la incidencia de este problema es cada vez mayor. Vamos a aplicar terapias de choque. Hemos incrementado personal para poder atender esta enfermedad. Hemos incrementado las instalaciones y hemos mejorado las instalaciones en nuestros centros sanitarios. Estamos creando las enfermeras referentes escolares para tratar los problemas mentales en los jóvenes. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en España más de 2,100 millones de personas sufren depresión, con 230.000 casos considerados gravos. Los trastornos de conducta alimentaria también representan una preocupación creciente. Y ya ha arrancado la campaña especial de vacunación de la gripe en toda Andalucía. Un operativo que se ha faseado y que con esta primera semana se ha centrado en los mayores de 80 años y en las personas que residen y trabajan en centros sanitarios y sociosanitarios, como esta residencia que están viendo, la de Vallesol, en la capital almeriense. Un espacio al que hoy se han desplazado profesionales sanitarios del Distrito de Almería para proceder con la vacunación de los residentes y de los empleados del propio centro. En las próximas semanas se irá ampliando el cupo hasta llegar a todos y cada uno de los mayores de 60 años a finales de mes. Le recordamos que ya está habilitado también el plazo para la vacunación de los menores de entre 6 y 59 meses. Ayer ya empezamos con las residencias de mayores. En personas de más de 85 años pueden solicitar la vacuna, la doble vacuna de COVID y de gripe, a los profesionales sanitarios de la misma forma. Y después a los niños nada más que de la gripe, desde los 6 meses hasta los 5 años, 4 años y 11 meses. Por lo tanto, a partir del día 16 bajaremos de 70 años en personas con patologías bastante graves y al mismo tiempo en embarazadas. Es sin duda la noticia del día. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y Almería se ha puesto de gala para hablar de la necesidad de cuidar el bienestar emocional de toda la población. El espacio de los arcos en la entrada principal del Hospital de la Bola Azul ha acogido desde las 12 y media de esta mañana una jornada de convivencia en la que están participando representantes de la Delegación de Salud, el Área de Salud Mental del Hospital Torre Cárdenas, el Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y Faisen. Un acto en el que se ha reivindicado, como no podía ser de otra manera, la necesidad de invertir más en salud mental y de que todas las administraciones públicas se impliquen mucho más en una problemática que afecta a una de cada ocho personas en el mundo y que especialmente es dramática entre los más jóvenes, cuya salud emocional ha empeorado desde la pandemia. Tenemos una unidad de infantes juveniles en el Hospital Torre Cárdenas que es modelo en toda España. Estamos muy especializados en los tratamientos correspondientes para la salud infantil juvenil. De la misma forma, a través de las enfermeras referentes escolares, queremos llegar a los colegios para que directamente esos chicos, cuando tengan algún problema, puedan expresarlo, podamos determinar cuál es el problema que tienen en un principio para que directamente desde el centro de salud puedan ser tratados. La sociedad actual debe de ser consciente de que el desgaste emocional puede provocar disfunciones orgánicas y afectar directamente a la calidad de vida de las personas. Por eso es imprescindible abrir espacios de reflexión como este, que nos permitan establecer estrategias de atención para ayudar a las personas que sufren este tipo de problemas. La ciudad de Almería debe ser una ciudad cada vez más inclusiva. Ahora dan un paso hacia adelante las oficinas de farmacia, que a través de un proyecto del Colegio de Farmacéuticos y la propia Organización Nacional de Ciegos, la ONCE, va a instalar en sus fachadas unos códigos de colores con información accesible a las personas con problemas graves de visión. Las farmacias de Almería dan un paso adelante en la accesibilidad al instalar el sistema NaviLens, una especie de código QR que permite a las personas con discapacidad visual acceder a la información desde sus dispositivos móviles. Este código NaviLens es similar a los conocidos códigos QR, con la particularidad de que llevan un sistema de colores y sobre todo es que son fácilmente reconocidos por la aplicación disponible en los dispositivos móviles a decenas de distancias y permite fácilmente acceder a la información contenida, que es de que tienen una farmacia cercana, su horario y la farmacia de guardia. La farmacia Zapata Romacho, ubicada en el barrio de Los Ángeles, ha sido la primera en instalar este código en su fachada. El proyecto, que nace del Colegio de Farmacéuticos, quiere que estos establecimientos sean más accesibles y cercanos a las personas con problemas de visión. Más de mil afiliados en la provincia de Almería, pero es que Almería es una provincia importante a nivel turístico. Pueden venir muchas más personas que puedan tener esa necesidad de acceder, en este caso, a una farmacia. Necesitamos hacer uso de las nuevas tecnologías, necesitamos que la sociedad conozca las distintas posibilidades para garantizar esa accesibilidad. Y los códigos Navilén es una maravillosa forma de representar esa herramienta, esa forma de llevarla a cabo y esa forma de hacer posible que alguien que no ve pueda conocer dónde está ubicada una farmacia, sus horarios, sus datos de contacto, etc. Almería es la tercera provincia andaluza en la que se ha puesto en marcha este proyecto, por detrás de Córdoba y Huelva, una iniciativa pionera en Europa que cuenta con el respaldo de las administraciones públicas. Yo creo que es responsabilidad de todas las entidades, de todas las administraciones, el conseguir la accesibilidad universal a todos los recursos. En este caso, una iniciativa parecida con la ONCE, ya puso en funcionamiento el ayuntamiento en las paradas de autobuses para dar información a las personas sin visibilidad para que pudiesen acceder a los horarios, a las rutas, a los autobuses, a las líneas. Algo tan sencillo como una aplicación móvil y un código de colores es, sin embargo, un paso de gigante a la hora de hacer más sencilla la vida de las personas con discapacidad visual. Y se lo adelantábamos también en los titulares. Ya ha arrancado la campaña especial de vacunación de la gripe en toda Andalucía. Un operativo que se ha faseado y que en esta primera semana se ha centrado en los mayores de 80 años y en las personas que residen y trabajan en centros sanitarios y sociosanitarios, como esta residencia que ven, la de Vallesol, en la capital. Un espacio al que hoy se han desplazado profesionales sanitarios del Distrito de Almería para proceder con la vacunación de los residentes y de los propios empleados del centro. En las próximas semanas se irá ampliando el cupo hasta llegar a todos los mayores de 60 años, a finales de este mes. Les recordamos que ya está habilitado también el plazo para la vacunación de los menores de entre 6 y 59 meses. Ayer ya empezamos con las residencias de mayores. En personas de más de 85 años pueden solicitar la vacuna, la doble vacuna de COVID y de gripe, a los profesionales sanitarios de la misma forma. Y después a los niños nada más que de la gripe, desde los 6 meses hasta los 5 años, 4 años y 11 meses. Por lo tanto, a partir del día 16 bajaremos de 70 años en personas con patologías bastante graves y al mismo tiempo en embarazadas y también continuando con los niños. Tener en cuenta una cosa, en las personas mayores vamos a darle las dos vacunas, la de la gripe y la del COVID. La red TEA Almería, integrada por ASTEA Autismo, Asperger, TEA Almería, Soy Especial y Que y Darata, han celebrado unas jornadas para dar a conocer esta unión y seguir luchando conjuntamente por la normalización e inclusión social y laboral de personas con trastorno del espectro autista. El Espacio Alma de la capital almeriense vivió esta presentación en sociedad y contó además con un importante respaldo institucional del Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía. De hecho, la delegada del Gobierno, Arantza Tú Martín, clausuraba estas jornadas haciendo hincapié en la necesidad de seguir creciendo en la inversión en las personas TEA. En cuanto a la accesibilidad, el acceso a determinados recursos, es verdad que no tenemos unos recursos infinitos, son finitos, pero es verdad que cada día más se están haciendo más apuestas económicas y a nivel de recursos para trabajar con las personas con espectro autista. Es una realidad cada vez más avanzada, lo estamos notando en todos los centros educativos, en los aspectos sanitarios también. 200 motocicletas y boogies darán cita el próximo fin de semana en la novena edición de la Desert Adventure, Costa de Almería. Se trata de la ruta turismo activa más sostenible medioambientalmente de España, con 350 kilómetros de recorrido a motor. Durante dos días se van a unir los paisajes del desierto, la montaña y la costa, donde se pasearán sus participantes sin ánimo competitivo. Las pruebas son exigentes por sus requisitos. No pueden sobrepasar los 40 kilómetros, hora, y deben arrojar bombas de semilla y forraje por su camino. La ruta va a partir desde El Toyo y recorrerá La Rioja, Rambla de Tabernas, Turrillas y Luquenera de las Torres, para llegar hasta Pedar y Turre. A su regreso pasarán por Níjar y la costa del Parque Natural. Creo que los 40 kilómetros por hora no es un capricho, es con la ley que estaba vigente en ese momento. No pueden pasar una velocidad de 40 kilómetros por hora. Los tenemos controlados con balizas que cada participante lleva y sabemos en todo momento la posición que está. Si ese participante pasa de esa velocidad, tenemos una serie de controles de paso en los que quedan excluidos. Muy importante es la vinculación de un centro educativo de Almería, el Colegio Juan Sebastián Elcano, de San Isidro, donde han hecho estas bombas, que no son bombas, de verdad son bombas auténticas, que favorecen en determinados sitios que la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía nos ha indicado, van a colocar estas semillas que servirán de alimento para los animales, de forraje, plantas mediterráneas, que pondrán más en valor esa mentalidad de vincular lo sostenible, lo ecológico con la práctica deportiva. Sabores Almería sorprende en San Sebastián con la originalidad de sus propuestas. La Diputación Provincial participa con la marca gourmet provincial por primera vez en su historia en San Sebastián Gastronómica, una de las citas de alta cocina más importantes del mundo. Nada más entrar al espacio expositivo del Palacio de Congresos Cursal de la capital Donostierra, el público profesional de este foro se encuentra con el stand de Sabores Almería, que participa por primera vez en la historia en San Sebastián Gastronómica, encuentro centrado en la alta cocina en una de las ciudades consideradas como templo culinario del mundo. La feria se celebra hasta mañana miércoles 11 de octubre. La marca gourmet de la Diputación Provincial de Almería se suma a este evento con una selecta muestra de las creaciones gastronómicas que cocineros de la tierra han elaborado con la mejor materia prima que existe, los productos de Sabores Almería. Estamos en San Sebastián Gastronómica promocionando los productos de Almería y Sabores Almería llega por primera vez en su historia a esta feria, una de las ferias internacionales más importantes de la gastronomía española. Por aquí en los próximos días van a pasar 13.000 visitantes, 70 cocineros de reconocido prestigio y miles y miles de productores profesionales que van a conocer los productos de Sabores Almería. Nos acompañan las 120 empresas que participan en Sabores, nos acompañan sus 1.200 referencias gastronómicas y por supuesto un calendario importante de agenda de trabajo, de actividades de promoción y degustaciones. Así que estamos muy contentos porque Sabores Almería llega por primera vez a San Sebastián y lo hace pisando fuerte. Durante toda la jornada los visitantes de San Sebastián Gastronómica, profesionales de los diferentes segmentos del sector de la restauración, han tenido la oportunidad de probar distintos platos cocinados por chefs almerienses. Además, uno de los momentos clave del día se ha vivido con la reunión que ha mantenido Carlos Sánchez con una de las invitadas estrellas de la feria, la periodista y crítica culinaria experta en vino, Jancy Robinson. Otro de los grandes momentos de la primera jornada se ha vivido en el Están de Sabores Almería con la visita del chef almeriense Cristóbal Muñoz, uno de los talentos de mayor proyección y reconocimiento de la cocina española actual. Los cocineros de la Asociación Almería Gastronómica que han viajado a San Sebastián, Rafa Rodríguez, Patricio Úbeda, Tolo Castillo e Isa Molina, han preparado cuatro platos que han causado sensación entre los visitantes por su sabor, originalidad y versatilidad. El alcalde de Níjar, José Francisco Garrido, que estará con nosotros en la entrevista esta noche, se ha desplazado hoy hasta la capital para mantener un encuentro con los medios de comunicación y ofrecerles un balance de sus primeros 100 días en el cargo. El popular Garrido gobierna en Níjar desde el pasado 17 de junio gracias a un pacto alcanzado con Vox, tomando el relevo de la socialista Esperanza Pérez. Garrido explica que se han encontrado un millón de euros en facturas sin pagar y el presupuesto del año 23 prácticamente liquidado a mitad de año. También ha habido problemas para los servicios turísticos del municipio este verano, aunque este equipo de gobierno del Partido Popular, con Vox, ya quiere hablar de sus retos y proyectos de futuro, entre ellos la remodelación del servicio de limpieza y recogida de residuos para mejorar la imagen y la calidad de vida en el municipio de Níjar. Nos encontramos un presupuesto, bueno, poco más de 4 o 5 millones de euros, yo creo que estaba en torno a 5 millones de euros de la modificación presupuestaria. Nos encontramos un presupuesto en el mes de junio absolutamente arrasado. Había partidas como la de caminos rurales que estaba en menos 50.000 euros o la de actividades sociales en menos 100.000 euros. Teníamos que sacar las fiestas de los pueblos para adelante, teníamos que sacar el verano para adelante y teníamos que seguir desempeñando servicios para los nijareños. El motivo de esa modificación presupuestaria fue para poder terminar el año y estar preparado para afrontar el pago en cuanto tengamos fiscalizadas todas esas facturas del más de millón de euros que nos ha dejado el PSOE metido en los cajones. La Universidad de Almería ha dado hoy a conocer las más de 80 actividades que forman parte del primer cuatrimestre de curso. Aunque está en pleno proceso de cambio de equipo de gobierno, la vida universitaria continúa y sus 10 aulas culturales continúan trabajando. Desde el mes de septiembre hasta el mes de diciembre se han programado talleres de escritura, dramaturgia y se ha retomado la actividad tanto de la coral como de la orquesta y la Big Bang con la programación de ocho conciertos. Se retoma también el club de lectura, el diario de los libros y encuentros con autores, entre los que destaca el taller que ofrecerá Juan Magil. Habrá además cursos de pintura, de óleo, de diseño, de confección o de grabados. Vuelve también Cine Club Clásico y el aula de fotografía impartirá cursos de procesado de fotografía digital y de retrato pictórico más inteligencia artificial. Están repartidas en las 10 aulas culturales, la han visado, le han dado el visto bueno y la han propuesto algunas a los propios directores del aula y otras a propuestas de miembros de la comunidad universitaria. Vamos a contar con un nuevo espacio expositivo en la universidad, ya os informaremos más adelante de cuál va a ser, y va a formar parte de lo que son nuestras exposiciones itinerantes. Ahora mismo tenemos en el pasillo del edificio central, tenemos en el aulario 4, tenemos también en la biblioteca y vamos a contar con uno nuevo, así que todas las exposiciones serán itinerantes, le iremos cambiando de espacio y, como no, pondremos nuevas exposiciones en nuestros espacios. Pero todavía ese tema lo estamos cerrando, con lo cual no podemos daros más información. La Asociación de Vecinos Casco Histórico entregó sus premios. Cuarta edición de estos galardones que reconocieron a la Diputación Provincial de Almería por la rehabilitación del Hospital Real de Santa María Magdalena, a la Guajira o a la periodista Lola López. El claustro de la Catedral de Almería vibró con la cuarta edición de los premios Casco Histórico, una gala conducida por el periodista Joaquín Segura, que arrancaba con carnaval con la chirigota, lo siento Saecio, no todo el mundo puede ser de Almería. Una velada en la que se distinguía a Droguería Juanjo, por su compromiso empresarial, a la UNED, por su implicación social, a la periodista Lola López, por su compromiso, o a la Diputación Provincial, por el recién rehabilitado Hospital Real de Santa María Magdalena. Esta iniciativa, junto a la creación de una sede universitaria, hará posible que esta zona de la ciudad esté llena de vida durante todo el día, con lo que va a suponer para los vecinos y negocios del Casco Histórico. Y qué decir de la UNED, que mucho más allá de su implicación social, porque igual la oportunidad entre los almerienses, también es un foco de dinamización del Casco Histórico. Más premiados la Catedral en su quinto centenario, La Guajira, por su compromiso cultural, el artista El Pelaíllo, como joven con trayectoria, a Casa Joaquín como hostelero histórico. Un acto en el que se recordaba también a los vecinos fallecidos como Joaquín Tapia, Matías del Bar Matías y María Rosa Morales. Una gala en la que también hubo tiempo para pedir mejoras para este barrio. Abandonado, sucio, descuidado, destrozado, ruidoso, pobre, ruinoso, sin expectativas, y así un largo etcétera. Estas personas, es posible que tengan razón, que cerraran los ojos e imaginaran el Casco Histórico de Almería. Y en esa nueva segunda definición, nos dijeron que el Casco Histórico lo definían como patrimonial, poético, humanista, cultural, artístico, saludable. Una noche en la que destacó lo artístico el dúo inclusivo musical Berisa. Su actuación nos recordó la importancia de promover la igualdad de oportunidades para todos. Pues hasta aquí las noticias para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.intralmeriatv.com. Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva. ¡Gracias!